Dos cosas importantes, una, los nombres que luego a veces usamos referente a las coloraciones, son unos nombres que los clientes entiendan, y yo lo que sugiero es que al cliente le debemos explicar con palabras que entienda, porque muchas veces le decimos un nombre y ella se imagina una cosa y cuando sale, es la discusión, y yo creo que le debemos hablar con palabras que el cliente nos explica, yo voy en contra de esa explicación, y les voy a decir por qué, está padrísimo tener un título, pero lo más padre que debe de ser es tener los conocimientos, de nada me sirve tener una pared llena de diploma donde diga que soy certificada y que no tenga los conocimientos, porque hoy en día yo me he topado con mucha gente que llegue y me dice, soy certificada, me acabas de certificar, le hablo de los principios de coloración, simplemente el preguntarle, ¿conoces con qué es la materia que trabajamos? y me empiezan a decir, sí, dame los qué tipos de materias, y me dicen, densidad, cuando debemos decir qué tipo de cabello, pues mediano, fin y grueso, no debemos de confundir una densidad, que es la cantidad, con el tipo de cabello, entonces, tenedad decir un certificado, tenedad decir una pared, tenedad decir que me gustaría que tuvieran los conocimientos, yo, a mi niño, tenía un cierto, que es más importante tener el conocimiento que el papel.